Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Si tú te tiras yo me tiro 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 Si tú te tiras me tiro Envidiando por su estilo Todo estaba tranquilo Pero llegaste sola al partido Baby, no me voy de aquí sin ti Todo lo que está sintiendo lo quiero sentir Tu enojo, tu coraje como llegaste aquí Cantando que el anime, baby dámelo a mí Pull up the dress, pull up the dress Up in the fountain, what's the dress Que si quieres pues nos vamos donde quieras, baby Me gusta como habla, tiene un lindo guas en brasilera Veníme a ver, da una atrevida Pero sincera Que no te pongas a hablar porque ella no se deja No se plaquea, no se enreda Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, yo te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Se nota que no temas nada Se nota que no temas nada Se nota que no temas nada Si tú te tiras yo me tiro Tiro, 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 tiro Tiro, 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 tinta, 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 Gracias.